¡Qué tal amigos de Acapulco! ¡Qué gusto saludarlos! ¡Vamos con la información! En Londres se entregaron los premios de FIFA The Best, el premio al mejor jugador de la pasada temporada y fue para Luka Modric, que superó a Cristiano Ronaldo, que no se presentó al evento, y a Mohamed Salah. Rayados y Tigres están a la espera de una reunión con autoridades para tratar soluciones sobre los hechos violentos suscitados previo al Clásico, que le han dado la vuelta al mundo. Y semana de Clásico Nacional, ambos equipos tendrán actividad en la Copa MX. Antes de enfrentarse, las águilas se miden a Juárez y las chivas a Pumas. Miguel Herrera habló de la violencia. Yo creo que la directiva ya está trabajando en eso. Es un clásico que de la cancha tenemos que irradiar la pasión y toda la entrega ahí, y irradiar seguridad a la tribuna, porque va a haber dos equipos, ya pasó, ese clásico acaba de pasar en Estados Unidos, y hubo un muy buen partido en la cancha y la gente se comportó muy bien, entonces tenemos que manejar eso, ¿no? La Asociación de Futbolistas Españoles ha comunicado a la Liga que no está conforme con la pretensión del encuentro Girona-Barcelona, que se disputará en Miami el 26 de enero. El español Rafael Nadal mantiene una semana más el número uno del ranking ATP, después de una semana con los principales tenistas centrados en la Road Labour Cup. Vamos con el partido más esperado, con la rivalidad de antaño. Vamos con el clásico de clásicos. Liga BBVA-Bankomer, América contra Guadalajara. Este domingo, 5.45 de la tarde, con las estrellas. Televisa Deportes, vamos con todo por ti. Por mi parte es todo, gracias por su atención, hasta la próxima.